Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, estaba yo recordando nuestro proyecto del Renault Steakway Que buenos recuerdos Y pues, ahorita no tengo un subwoofer en el automóvil Pero pues, para que no se me junte el trabajo Como ya les había mencionado anteriormente, quería insonorizar el Renault Steakway Así es que aquí tenemos el insonorizante que vamos a utilizar de la marca R-Connection Compré toda una caja, a ver este, pues para cuánto nos alcanza Pero pues lo principal que quiero cubrir es el área de la cajuela Para esa parte creo que no vamos a tener ningún problema si nos va a alcanzar Ya que como lo han visto en videos anteriores, en esa parte se mueve bastante la carrocería Y pues el insonorizante amigos, en nuestro automóvil nos va a traer grandes ventajas Los cuales les voy a ir contando más adelante Así es que vamos a abrir esta caja de insonorizante Y bien amigos, la correcta insonorización de nuestro automóvil nos va a servir No solamente si queremos instalar un equipo de car audio muy complejo con medios, woofers, etc Sino que también nos va a servir si no queremos instalar un equipo de audio Ya que el insonorizante aísla los ruidos externos hacia el interior de nuestro vehículo Y también de adentro hacia afuera Disminuye vibraciones y sonidos de la carrocería mientras vamos conduciendo Prácticamente tendremos un automóvil con un acabado más premium por decirlo de alguna manera Ya que por ejemplo los automóviles de gama alta o media alta ya vienen insonorizados Para evitar todas esas vibraciones Y en el mundo del car audio por supuesto también nos va a ser muy útil Ya que de esa manera evitaremos que el sonido se disipe hacia el exterior de nuestro vehículo Y se concentre de mejor manera donde realmente lo necesitamos Que es en el interior de nuestro automóvil Además que su instalación no es tan complicada Lo más complicado es desarmar las tapas del automóvil Pero en cuanto a su aplicación es sencilla amigos Este insonorizante ya incluye su propio pegamento Solo se quita este papel Y pues solo se limpia bien la superficie Donde pues vamos a instalar el insonorizante y se pega Y también se puede cortar dependiendo a la superficie donde lo vayamos a colocar Dicen más amigos Acompáñenme a instalar el insonorizante al Renault Speedway Y bien amigos ya nos encontramos aquí en el automóvil En estas partes principalmente es donde le quiero poner Ahora sí que escuchen bien el sonido Como es que suena ahorita que no tiene insonorizante Y pues está como pueden observar algo pues delgado Y pues también pienso ponerle en la parte de abajo Y pues en esta parte de arriba también un poco de insonorizante Así es que comencemos ¡Suscríbete! 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 Bien ya terminé de desmantelar toda esta parte de la cajuela Algo que les quiero mostrar amigos Es que en la parte donde les menciono que está un poco frágil Ya incluye un pequeño pedazo de insonorizante Que seguramente se lo pusieron de agencia Pero lo que vamos a realizar nosotros Es cubrir la mayor superficie posible Lamentablemente solo tenemos este pequeño cuadro Que nos dará acceso a esa parte Por lo cual tendremos que irlo poniendo por partes Bueno al menos de este lado si tenemos acceso Ya que del lado derecho no hay ningún acceso Bien comencemos con esta parte de la cajuela Primeramente vamos a limpiar muy bien la superficie Donde vamos a aplicar el insonorizante En este caso yo estoy utilizando dos trapos de microfibra y agua Con un trapo lo suficientemente húmedo Quito todos los residuos de tierra que pueda tener en la lámina Y posteriormente con el otro trapo Seco la superficie para que no nos afecte Al momento de pegar el insonorizante En el caso de que sus automóviles tengan por ejemplo aceite o grasa Les recomiendo utilizar desengrasante O algo que les ayude a remover todos esos residuos Pero pues yo como les menciono estoy utilizando solamente agüita Bien ahora que la superficie está totalmente limpia Vamos a comenzar a colocar el insonorizante En esta parte como está amplio No vamos a tener ningún problema Vamos a colocar la hoja completa E incluso vamos a poner varias hojas Una vez puesta nuestra hoja en el lugar deseado Con nuestro rodillo vamos a comenzar a aplicar presión Para que se vaya adhiriendo lo mejor posible A la lámina de nuestro automóvil Listo Ahora si quedó muy bien adherida En la parte derecha como pueden observar Ahí queda un pequeño hueco Por lo cual ahí si voy a tener que cortar el insonorizante Pero con la ayuda del cúter es muy sencillo Incluso no se me hizo difícil realizar un corte más o menos recto Hay que hacer nuestro mayor esfuerzo Pero también no pasa nada Si nos queda totalmente derechito Por cierto debido a la composición de este insonorizante Que es un poco chicloso Si aplicamos calor se va a pegar aún más rápido Así es que utilicé la pistola de calor No es indispensable para aplicarlo Pero si se encuentran en un clima frío Pues si les puede servir Y si no tienen tampoco habrá problema amigos Yo particularmente quise poner insonorizante Hasta la parte de arriba de la cajuela Para cubrir la mayor parte posible Pero por ejemplo si a ustedes no les gusta Pueden poner solamente donde no sea visible Y ya será una gran ayuda Para el tratamiento acústico de su automóvil Claro entre más pongan Pues será aún mejor Principalmente en la lámina más delgada ¡Suscríbete! 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 Pues ya este Ha cambiado totalmente El sonido que tenía En esta parte, ya se siente Mucho más macizo En esta parte si va a estar un poco más complicado amigos Debido al reducido espacio que tengo Para meter la mano Y también para poner cachos de sonorizante Así es que este que no sobró Lo voy a partir a la mitad Para así poder meter Este dos tiras Aquí en los laterales amigos Como pueden observar Si esta este bastante delgado También aquí voy a poner un cuadrito Y pues también en estas partes En ambos lados Ya que también quiero dejar insonorizante Para insonorizar un poco El toldo Y bien ya que quedaron listos los laterales Voy a continuar a desarmar El cielo del Renault Stickway Para tener acceso a la lámina Ya que también es una parte Susceptible a vibraciones Cuando se están reproduciendo los bajos Como pueden observar amigos Aquí ya tiene algo de tratamiento acústico Pero creo que no es suficiente Vamos a ponerle Pues en estas partes de acá atrás Y se me hace que ahí también Le vamos a poner una hoja En esta parte de la cajuela Voy a poner solamente Dos pequeños cuadros Claro abarcando la mayor área posible Y por supuesto en el interior Voy a poner varios pedazos Distribuidos Ya que es uno de los lugares Donde más son afectados Debido a las frecuencias bajas De nuestros subwoofers Y ya de una vez encarrerado Voy a insonorizar también Las dos puertas delanteras Para mejorar la presencia de los medios Que por cierto algo que me gustó De este Renault Stickway Es que ya de agencia Pues si tenía un buen Recinto acústico en las puertas Pero por supuesto Con el insonorizante Va a mejorar mucho más Aunque hubiera preferido Que tuviera bocinas de 6.5 pulgadas En vez de 5 pulgadas Un cuarto Recuerden que cuando lo apliquen Tienen que tener muy en cuenta Los orificios Donde van las grapas Donde van algunos conectores Etcétera Hay que darle la misma forma De la superficie Donde lo vamos a poner La ventaja del insonorizante Es que no vamos a desperdiciar Nada amigos Ya que cada pequeño corte Que nos vaya sobrando Lo podemos pegar En cualquier parte De la carrocería De nuestro automóvil Y pues bueno Mis estimados amigos Extreme Bassers Espero que este video Les haya gustado Y que les haya servido Principalmente Si así fue Por favor Apoyen dejando su pulgar arriba Que con eso me ayudan Bastante Para poder seguir trayendo Más videos Como este Y pues yo amigos Voy a comprar Otra caja de insonorizante Porque ya estoy encarrerado Y según solamente Quería ponerle En la parte de la cajuela Solo que una vez que inicias No hay marcha atrás Y estén al pendiente Es al canal Ya que se viene Un proyecto muy interesante Y los dejo Con el antes Y después de insonorizar Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!